Amigas, amigos, buenas tardes, pues en esta ocasión nos encontramos aquí en lo que es, pues vamos a hacer la publicidad primero, el restaurante en Conde Clitzeo, aquí en mi querido y lindo Abasolo, hombre, ubicado en calle Juárez 206, zona centro, aquí en Abasolo, con servicio a domicilios y costo extra, llamando al 429-69-30-999. Le agradecemos al empresario de Edwin Conde Clitzeo, pues en facilitarnos este espacio para estar en contacto con todas y todos ustedes. Les agradezco a mis compañeros, pues el haberme permitido hacer esta presentación, y desde luego, pues iniciamos presentando, está con todas y todos ustedes, nuestra compañera Soledad Cerna, chorita como la conocemos, hombre. Ella, pues, por ahí, Regeneración Guanajuato, un medio de comunicación con mucho prestigio. Mi compañera, mi hija, Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. Está también, pues, un gran amigo, un periodista con muchísima, muchísima experiencia. Y, pues, ahí lo tienen ustedes, a don Héctor Martíquez Ramos. Don Héctor, un gusto. Un hombre muy polémico, amigas, amigos. Nosotros decimos que es el decapitador de retribores, y ahora tal parece ser que también es decapitador de candidatos. No era una Aguilera Pérez, de Benjamín, y, pues, no podía faltar nuestro buen amigo, aquí lo pueden ustedes asociar, a Manuelito, a Manuel Estrada, el famoso charro negro. Bueno, de Enfoque TV, hoy le falló la gorrita, hoy sí me parece charro negro, otra y una vez molera. Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, un también de suroeste de Guanajuato. Y, pues, el motivo, amigas, amigos, de estar en esta ocasión, pues, por aquí. Miren que, con qué delicia nos van a agazajar aquí, en el trincón, una rica jarra de agua. ¿De qué es el agua? ¡Ájale! Del humo, ¿eh? Del humo. Aparte, pues, ya disfrutamos por aquí, pues, de algunas cositas muy deliciosas, les recomendamos el trincón. Y, decía, amigas, amigos, el objetivo de, en esta ocasión, estar con todas y todos sus servidores, como medios de comunicación, pues, es emitirle una serie de comentarios, de inquietudes, y también de cierta protesta, con motivo de lo que son las elecciones. Sí quiero dejar una cosa bien y clara. El criterio de cada medio de comunicación de los aquí presentes es muy propio, muy particular. Mi criterio es el mío. El de Raúl, por así decirlo, es el de él. Y, a lo mejor, no concordamos en algunas situaciones. Pero es un criterio muy especial. El criterio de Don Héctor también es un criterio y se respeta. El de Cholita es un criterio, el de Manuel Sucrego, el de Manuel Sucrego, el de Manuel Sucrego y se respeta. Pues, muchachos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Al cien. Al cien, cual debe de ser. Fíjense que yo, en lo personal, motivo de mucho el mundo, Cholita es, pues, es un compañero de todos y cada uno de los aquí presentes. En esta difícil conexión del periodismo, amigas a todos, es difícil, mucho, muy difícil, encontrar amigos verdaderos. Bien sabemos que en muchas ocasiones mueven, pues, diferente tipo de criterios, de intereses, inclusive, que me listan, que me listan al periodista. Aunque quiero decirles que esto no es exclusivo del periodismo. Esto se da en cualquier actividad, en cualquier profesión, en cualquier trabajo, pues. Pues. ¿Qué hable de resiúl y que no se ha ido? Ah, muy bien, muy bien. Sí, hoy nos vemos como en el tono de un poquito bajo, siempre estás. Es que hoy está en modo serio. Es el exceso de hielo. No, no, no es alcohólica, es una lucha que no es la que está ahí. ¿Cuál es la suya? Ah, por favor. Este, pues, 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 Raúl. Pues yo soy encabronado. ¡Ah, caray! No quiero, porque por ahí hay un desplegado de un político de aquí de Basolo, que no estoy de acuerdo con la forma en la que se expresa de los medios de comunicación, y más a la que se expresa de los compañeros, que son gente que sí es honesta y que sí es íntegra y por la que nosotros, como con la que convivimos todos los días. Entonces, no se me hace justo a veces señalar, no se están haciendo políticos respecto a lo que solo es medios de comunicación, porque nosotros aquí, por eso estamos aquí, este, nosotros sí que estamos de cara a la ciudadanía, y si tiene, si nosotros a veces publicáramos algo que es incorrecto, pues la misma ciudadanía nos lo puede señalar. Claro que sí, se los dejo en los comentarios, para que la ciudadanía lo pueda ver, ese comunicado en el que se quiera comentar, ahí les va. Para mí es un gusto, de verdad, lo que lo comparto, el poder estar aquí con grandes compañeros en este análisis político, en estas elecciones, híjole, tan atípicas 2021, en donde los medios de comunicación estamos siendo, no corpeteados, pero sí mermados de alguna manera, y que se nos está inhibiendo nuestro derecho a una libertad desprezca. Por aquí, Manuelito, trae una frase que a mí, híjole, sí me llegó, y la razoné, y dije, ¿qué verdad, qué verdad tiene esa frase? Échatela, Manuelito, en lo que les comento. No, no, es que me agarré un poco de la fecha. ¿No me agarré? No, este, por aquí creo que la tenemos, si no se escuchan, por favor, lo comentan. La frase es de un personaje muy conocido aquí en México, es del famosísimo Chespirito, y dice lo siguiente, de la libertad de expresión, se puede decir que es algo tan grande, que no cabe en los cerebros estrechos, por tanto, el excedente se desborda, convertido en algo que es, evidentemente, nauseabundo. ¿Cómo ve, don Héctor? Aquel mediocre no va a entender la libertad de expresión. Y yo era el error, ¿no? No, Héctor, lo que Maribel localiza por ahí, en tanto y tanto año que tiene usted ya trabajando en esta cuestión del periodismo, cuando se vienen las campañas políticas, ¿qué metamorfosis nota usted en un candidato? De ser primeramente, pues, a lo mejor un funcionario público normal, a lo mejor un ciudadano fuera de actividad política, que tiene un comportamiento mucho, muy diferente a cuando ya es cantilado. ¿Qué metamorfosis, qué cambio ha notado usted en muchas de estas personas? La diferencia de antes de y después ya cuando son cantilados. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se mudan? Pues, al principio, libre motor, amigos, al principio son, necesitas del medio para destacar, para dar a conocer muchas cosas de las que estás haciendo. Pero ya cuando te conviertes y das el rinco a una candidatura o te cambias a política, pues, el ego creo que hace el homilí. La verdad, porque la amistad que llevabas ya se queda atrás. Ya no te necesitan. Y mientras ellos querían llegar, llegan a lo mejor no con tu ayuda, con tus simples comentarios que tú hagas en el grupo, que tú le des a, como funcionario público, si tú quieres, al final, hay cosas que dicen que a veces no hay que perder la amistad en la política. Pero yo pienso que el político al final se olvida de que, en cierta manera, no lo impulsaste, pero lo apoyaste en algunas cosas, dice el señor. Pero, al final, ya no te contesta en el teléfono, ya no te atiende. Pero antes de, eras don Camarillo, después, o te ignoraron. Ya cuando eres un candidato, cuando eres todo eso, te pierdes el piso. Y es lamentable, como es tu frase, es lamentable que el político al final ya no te, ya no te fume el licenciado, la verdad. Yo siento que eso es lo que está pasando, no ahora, yo pienso que es de tiempo atrás, pero hoy se ve bien marcado, con comentarios que han hecho determinados candidatos donde acusan a los medios, de que somos, o sea, de cierta manera, mercenarios, y nos van a entender esas palabras. Te vendes al mejor costor cuando ellos son ahorrados, porque ahora los ahorrados son ellos, ¿verdad? El chiste de todo esto, les decía, es que la ciudadanía no olvida quién es cada quién. El pueblo de Abasoro, yo no vengo a decirles quién es cada quién de sus candidatos. Yo creo que cada ciudadano de Abasoro conoce quién es su candidato, ellos no necesitan que yo venga a decirles quién es cada quién. Ellos conocen la trayectoria de cada quién, ellos serán los que decidan al final de cuentas quién es la persona más adecuada. No es el medio de comunicación. Y así como pasa aquí, pasa en Bénamo, y no es diario, pero sí cada ratito veo los comentarios de candidatos que nos tachan de pseudo medios, de que no somos honestos, que nos vendemos al mejor costor. Creo que los candidatos se han olvidado que es una campaña política, y la campaña política no es de propuestas, una campaña política no nada más se compone de propuestas, proyectos se compone de felicidad, de comentarios, de redes sociales, de todo, y se echa mano a todos los equipos. Y si a ti te contratas un candidato, no es porque tengas que darle flores y tirarle a los demás. Tú como medio de difusión, tú no lo estás criticando. Las críticas son entre los candidatos, no es el medio al candidato, es algo que el candidato no ha entendido. Como dice, somos el medio, el medio. A ver, Luis Robert, usted y yo, lo veo, usted es experto en esa cuestión de... Oye, está enojado. Está enojado. Es experto en redes sociales. Lo que sí hemos podido visitar también, amigas, amigos, es que algunos candidatos se han rodeado de una serie de escuintitos, de mocosillos que apenas están gateando, ya quieren carropar con un u otro. Toda esa boda de mocosillos están creando un sinnúmero, un sinnúmero incontable, de muros falsos, y desde esos muros falsos están haciendo de creer a la ciudadanía, a toda la gente que concurre a las redes sociales, que su candidato es el no plus ultra, es el mejor. ¿Cómo se puede decir tanto? Un muro falso de los enamorados por los equipos de comunicación social, de estos inventos candidatos también, que tal parece ser que, pues, se sienten, por perdón, ya, del par de Dios, zurrados por no los caninos, cuando no son ni un cerote de satanás. ¿Quiere que le diga así en... ¿La amable o la correcta? ¿Las dos? ¿Las dos? Bueno, esta no es tan amable, porque son unos babosos. Yo digo, ¿por qué? Porque a veces ese político, nadie le está hablando de esa persona, ni la toman en cuenta, ni representa nada. Y al hacer muros falsos que estén hablando de ese candidato, ¿por qué? Porque como nadie lo toma en cuenta, uno inmediatamente se da cuenta que ese muro falso proviene de un partido político del que nadie le está hablando y quieren llamar la atención. Ese es el primero de lo tonto, que son las estrategias que tienen. Por el otro lado, es muy fácil con los elementos que uno va analizando, que son páginas que se acaban, tienen recente creación, que no tienen fotos fidedignas de ser una persona que se conozca al perfil, que no tenga las suficientes publicaciones, que den validez a que ese perfil tiene una actividad constante. Entonces son varios panoramas, pero aquí el principal es que como nadie los pela, pues uno se da cuenta luego, luego, si ese partido nadie me está hablando, ¿quién tendría el tiempo para estar en el tienda de ese tipo de personas? Ahora, hablo mucho de que los pseudo periodistas, si yo escuchara a la gente que me dicen que ese político es un ratero y me dan pruebas, pues sí soy pseudo periodista, pero tengo los pelos de la burra para decir que esa persona es una ratera, ¿por qué? Porque trata de despojar a la gente de sus bienes y la gente no está para dejarse. Entonces, si eso considera que es un pseudo periodista, sí lo soy. Soy un pseudo periodista que escucha a la gente y trata de indagar lo más posible para conocer la verdad de las cosas. Estamos hablando un poquito, otra manera de detectarlo, que el perfil pues no es fidedigno, ¿verdad? Es que yo lo personal me he encontrado en los comentarios, echándole cosas a su mesías, que vierten cuatro o hasta cinco comentarios para que sean todos a favor. No los hacen seguidos, esperan a que brinquen dos o tres comentarios más y vuelven a opinar si es el mejor, si votaría por él, si. Entonces, esa también es manera de detectar que queden, implar realmente los números que no son. Pero mira, algo interesante que también podemos decir de lo que está ocurriendo en Penham y en Abasolo es que una cosa es la realidad virtual donde el candidato tiene 500 likes y tiene miles de compartidos, pero en los eventos no se le juntan, de que no se le juntan un perro más gente que ellos. Bueno, si les robo la palabra un momentito porque ayer, de ayer, me enviaron unas imágenes de un candidato de aquí de Abasolo en donde, como te lo comentas, en sus redes sociales, o hasta la quinta, casi, casi, pero me mandaron unas imágenes en donde ni a mí, solo el candidato así como que, ¿y ahora para dónde dejarlo? De verdad, no se lo, no lo siento, Marlo de todo. Dice que nomás se rascaba la barba, ah, porque yo no uso la barba. Por cierto, al candidato ese de la barba, aquí, aquí está, él está a disposición. Le agradezco mucho, candidato, las amenazas que le está haciendo llegar por conducto de uno de sus mil depulsos. Ya hay captura de pantalla, ya se certificó ante un notario público candidato y en su momento, si algo le llega a suceder a mí, a mi familia o a uno de mis compañeros, aquí está, aquí está, señor Gallardo y es de uno de sus muros falsos y les agradezco los conceptos en que me tienen, a lo mejor, pues, soy lo que dicen aquí, soy un pinche hermano, para qué les digo qué más me dicen, pero, es que me cuide y que no sé qué me puede pasar. Está registrado ante un notario público, señor Gallardo, no remite uno de sus punts falsos. yo quiero hacer un comentario en respecto a esto, yo al señor no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerlo, pero lo conozco por una declaración que dan comunicado, y realmente me pongo a investigar, ¿cuál es esta persona y por qué es esta persona tan mal de los compañeros? empiezo a ver notas periodísticas donde sale realmente que es una persona que quiere buscar otra vez un puesto público cuando hizo un desempeño pésimo y está documentado en las actas de cabildo de la administración, que siempre percibió anteriormente. Segundo, todo el campo sabe Abasolo y toda la región que es una parte de los candidatos que impusieron las cúpulas, ¿por qué? Porque quieren un mandadero que se ponga a nada más cuidar supuestamente las ovejas de Abasolo, por decirlo así, y que la gente no tiene conciencia y no tiene raciocinio de que ve como necesita el Abasolo, y toda la zona de aquí necesita mejores condiciones de vida, Peja y Abasolo son municipios que son muy fuertes, cuestiones económicas, y pareciera que se vive la pobreza por gusto, es porque así los tienen los gobiernos que nosotros tenemos la responsabilidad por decidir votar por ese tipo de personas, entonces es que nosotros le hablamos a la gente, hermanos candidatos. Perfilense ustedes, compañeros, yo creo que este señor nos anda mal, el plano definitivamente, y discúlpenme que se lo diga públicamente, este señor Gallardo, pero usted anda mal, se anda viendo fuera de lo, ya no saben ni de dónde le eran los cabronazos, al menos los medios de comunicación que estamos aquí, y otros compañeros que faltaron por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, yo jamás he visto que ninguno de sus medios se haya golpeado a este señor, o se le haya dicturado, o se le haya faltado a la participación, o se le haya hecho una publicación infusión, yo no he visto, entonces no sé el porqué, el porqué tindar a los medios de comunicación, a la prensa tradicional como la conformamos nosotros, somos parte de esa prensa tradicional, de que estamos siendo un mecanismo, un vehículo para que se denoste a la figura de este candidato, no veo el porqué señor Gallardo, si usted puede señalarlo expresamente, decir usted camarillo, me publicó que soy una rata, que soy esto, adelante señor, y hay una fiscalía especializada, para delitos contra periodistas, y también a favor de periodistas, déjeme decirle, adelante, si es que ha visto usted, que lo estemos difamando en falso, si para nada lo mencionamos señor, me decía alguien de su equipo de muros falsos, que yo tenía la obligación de andar atrás de usted, porque era mi obligación dar la noticia, se le contestó, usted ya no es noticia señor, dejó de ser noticia, por su triste desempeño, en la anterior administración, de la cual temosamente, usted fue alcalde, y vuelvo a decir, lo reto, demuéstreme, demuéstreme, que estoy levantando algún informe, de mi medio de comunicación, y con todo gusto y públicamente, lo aclaro, y hasta me detracto, si es un comentario infundable, vuelvo a decir, que ni siquiera lo menciono, pero nada más a usted licenciado, cualquiera de los que estamos aquí, somos representantes, de un medio de comunicación, que se dio el nombre, el nombre del reportero, el nombre del representante, de este medio, si el señor tiene algo, en contra de cualquier medio, que nosotros hagamos publicado, o hecho público, alguna de las, algo de lo que él hubiera hecho, pues que lo diga, y así como saca sus comunicados, pues que diga, nombre, quien es el que les tira, o sea, que no pongamos los medios de comunicación, yo no puedo criticar, a la clase política, yo pongo el nombre del político, que yo considero, malo, no pongo la clase política, porque, así como lo hay de todos, o sea, es ya personal, igual los medios de comunicación, o sea, si mi medio, al que yo represento, el señor considera, que lo hemos estado atacando, que nos lo haga saber, yo tuve un director general, que se comunique, lo invito a que se comunique, yo, a él le consta, yo lo invité, inclusive, a que fuera, mi medio de comunicación, a una reunión, con mis directores, para que el señor, tuviera una entrevista, lo dimos, a darle la apertura, que necesitaba, ya ha pasado, más de una semana, ni siquiera, nos han regresado, la llamada, pero no por eso, andamos atrás de él, ni por eso, lo estamos difumando, si él cree, que nosotros somos, porque lo señale, que diga el nombre, del medio de comunicación, y si lo sabe, que lo está difumando, pues que lo diga, sus comunicados, licenciado, pero que no diga, los medios de comunicación, porque, yo pienso, que es como, los gatos, no, hay clases, hay clases, igual, pues, es como, si, porque mira, es también, nosotros, mencionamos a Basolo, y Péjano, por la cuestión, de que, las circunstancias, de allá, abonaron también, a los procesos de aquí, en el tema, de Jessica Cabal, en nuestros, los medios locales, de Pénkamo, podemos dar fe, de que Jessica Cabal, sí trabajó allá, y también trabajó aquí, en Abasolo, y era un perfil, que, que si tenía, la, 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 la posición, de pedirle, a su partido, que le dieran la oportunidad, de jugarla por Abasolo, que no se le hayan dado, por las, sabes que sea, eso no demerita el trabajo, que la señora realizó, en nuestro municipio de Péjano, y que también realizó en Abasolo, independientemente, de como la esté visualizando, aquí en Abasolo, nosotros, podemos dar fe, que en el momento, de la pandemia, este, hay gente, que le pidió apoyo, y que ella lo brindó, este, entonces, eligen una persona, que, pues, al menos, yo no tengo ningún, este, antecedente, de que haya apoyado, en el tiempo, de la pandemia, a la ciudadanía, a la violencia, a la reserva, de que ustedes tengan otro dato. Bueno, en este caso, como tú lo comentabas, sobre si tú también, el partido, Acción Nacional, decide bendecir, al señor Abel Gallardo, con esta candidatura, y ahora resulta, que los medios, de comunicación, nos estamos encargando, de denigrar, esa imagen, de este señor, que con tanto ahínco, ha fortalecido, y ha armado, una estructura, de trabajo, en el servicio público, y nosotros, como medios, de comunicación, le estamos denigrando, esta imagen, también posicionada, nada más, por el hecho, de ser bendecido, por un gobernador. Pero que nosotros, también no somos, este, cuando no estamos, bajo el escrutinio público, si nosotros decimos, algo que no es cierto, la misma ciudadanía, no lo puede reflejar, en el seguro, no lo puede decir, tú eres un mentiroso, y lo que está diciendo, no es cierto. Ahora, ellos tampoco son unas blancas palomas, son unas fieras, si nosotros no decimos, algo que tengamos, la limitación, no nos andan queriendo demandar, o no nos quieren, luego, meter pleno legal, o lo que decimos. Pero Solecito, está muy callada. A mí también, échale, pues Solecito, nos está analizando, para luego. Hay una situación, yo creo que, después de, en el lugar, de las tardes, a los hombres, hay que, porque, como tal, se dice, o lo que, boletín, o escrito, que puso, ese señor, a los hombres, en su Facebook, y ese es el uno, de los hombres centrales, pero gustaría que, lo va a leer, por favor, para que la gente sepa, de qué estamos hablando. Gracias. Este es el boletín, lo va a leer Manuelito, lo estuvo circulando, en sus, escasas, redes sociales, en sus páginas oficiales, dice el señor, callando, compuestas, por un sinnúmero, de muros falsos. Si usted, amiga, amigo, abasolense, tiene su Facebook, búsquenlo, a ver si lo localiza, a ver si busca esa famosa página oficial, que solamente, en la pobre mente, de ese equipo, de mozuelos, que encabezan, comunicación social, del candidato, que existe, porque de ahí para allá, son unos fantasmas, adelante Manuelito. Gracias, el boletín, que se refiere el licenciado, dice lo siguiente, muy buenos días a todos, muchas gracias a las personas, que han estado compartiendo, comentando, y sumando, a nuestro proyecto, muros falsos, ante la inquietud, que muestran, del por qué, en el proyecto, no se está haciendo uso, de medios tradicionales, de comunicación, es porque, para las personas, que orgullosamente, conformamos este proyecto, uno de los principales valores, que nos representa, es el respeto, y la honestidad, ante ello, no nos, no nos prestaremos, a desacreditar, ni malinformar, los proyectos, de nuestros compañeros, y amigos, de otros partidos, este ha sido, un proyecto, que nos ha costado, y es por ello, que no estamos dispuestos, a perder la credibilidad, y la confianza, que ha puesto, dice que ha pulso, es que ha puesto, nos hemos estado, que a pulso, nos hemos estado ganando, perdón, este, si, hasta faltas de ortografía, este proyecto, es un proyecto, de puertas abiertas, donde, las propuestas, constructivas, siempre serán, bienvenidas, y ante ello, hago una, extensa invitación, a los medios, que decidan ser, imparciales, o sumarse, mientras tanto, toda, información, oficial, de mi proyecto, podrán, seguirla, a través, de mis, cuentas, sociales, como que le faltan, algunas comas, para poder, hilar bien, las ideas, si, no se quien, es de marido, no se quien, la estimía, y es nada más, al respecto, yo quiero decir, que si lo, si lo comenté, pero, tampoco, de ninguna manera, estoy agrediendo, nada, simplemente, estoy dando, mi opinión, de lo que yo pienso, de, de este escrito, porque, pues se entiende, muy, muy obvio, no sé si, quien, quien, como dice Mari, lo haría, lo elaboraría, porque, está diciendo, que él, al anunciarse, en un medio tradicional, automáticamente, está ofendiendo, a los demás, candidatos, en lo que yo publiqué, de hecho, les pido, una disculpa, a los demás, candidatos, porque yo, ya había, compartido, una publicación, del señor, y, sin ninguna intención, yo la compartí, simplemente, por compartirla, por darle, un poco de difusión, pero, si es una ofensa, que aparezca ahí, pues entonces, mis disculpas, a los demás, candidatos. Yo quiero, también, hablar de sí, por eso, que me relacionaba, este comunicado, que, realmente, nosotros, los medios de comunicación, no somos, parciales, que si en una, contienda electoral, hay, decirlo, hay, ataques, a veces, hasta cuestiones personales, no son, no es el mensajero, no es el medio de comunicación, son los mismos, con los demás, entonces, es un, lo que a mí me indica, de este comunicado, yo no sé, si él no lo piensa, o con lo fin, yo hablé con él, para preguntarle, alguna cuestión de proficidad, porque yo me mandé, de mi trabajo, y de eso, y es, honesto, pago impuestos, etcétera, y él me dice, y él me dice, sí, pero no entiendo, usted vive de eso, pero así, como, compareciendo, no, 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 por amor de Dios, soy una persona honesta, como los que estamos aquí, y si no, me han intercambio, si no, no voy a quedar, sin momento, pero sí aclaro, que la contienda, es entre ellos, y que él, que él se anuncie, que él cumple un, un tipo, un convenio, de publicidad, que es, son dinero público para, lo cual nosotros, contribuimos con nuestros impuestos, eso no significa, ninguna ofensa para nadie, porque ellos somos, que se atiendan entre sí, nosotros, nosotros no somos, ni el árbitro, ni los jugadores, somos simplemente, correo, antes de la edad media, mataban, asesinaban, al correo, que llevaba uno mal al impuesto, y por lo que veo, que son ahora, ¿quieren implementar? ¿quieren implementar? ¿quieren implementar? Somos meras plataformas, en donde le damos a conocer, a la ciudadanía, a todos y cada uno, de los contenientes, en este entorno político, ¿no? Que ya me hizo, con el mensajito este, que me mandaron, y eso de, y te asesinaban al correo, ahora sí, ya había mentido, que ya pensaba. Eso era, el correo que iba, de un lugar a otro, de una, y con una a otra, y si era noticias mal, lo mataban, pues imagínense, a contratarnos, guardaespaldas, muchachos, bueno, voy a leer otro, de otro candidato, que me ha dicho, de con eso, por favor, de pedirme, darle seguimiento. de pronto ves que un proyecto, al que seudomedios, dicen que no tienen posibilidades, que critican bastante, pero a su vez, alaban a otros, por unos cuantos pesos, y que a dicho proyecto, le está llenando, lleno también, y que sea totalmente, incomodable, también, ves la esperanza, de la gente, de cambiar la situación actual, a ver, esta persona, ya fue diputado, y no cambió, el entorno social, para bien, de la ciudadanía, entonces, que no me venga, con charras, de que ahora, si cambiar el entorno, es chingar gente, pues creo que está, cambiando mucho el entorno, de las garras, ¿verdad? o sea, nosotros, somos los cepos, o sea, somos los cepos, pero, el que ya estuvo, al servicio de la ciudadanía, y realmente, y como dice, como lo estábamos comentando, don Héctor, donde dice, no te vengas a contar mentiras, he excitado, sí, pues nada, o sea, a ver, pero empecé, en vez de ver, en campaña, voy a contestar las demandas, por estarte chingando a la gente, y que la gente te anda demandando, creo que es más importante, que le dé seguimiento, a esa parte también, porque, está perjudicando gente, que, que trabaja honestamente, y que no merece, que le quieran quitar sus pertenencias, voy a contestar las demandas, primero, y ya, como se dudó, periodista, yo después, publicaré, la constitución de, con los invitados ahí, y encuestas, completamente falsas, yo creo que su equipo, de comunicación, de esta persona, no se ha dado ni cuenta, que Juan José, Che Valver, ya no está en la contienda, y lo sigue publicando, pues no, no, no nos mantienen al tanto, que onda, si, nosotros somos sus mensos, a nosotros que nos respeten, y todos mis compañeros, son personas dignas, y honestas, y que trabajan, este, de manera correcta, nosotros no andamos con cosas, por eso, estamos dando la cara, y ya, este, ya, ya es, punto de poner, un alto, y nos quedan, denigradas, a lo mejor, unos partidos políticos, pero no nos van a quitar, este, la, la, la valía que tenemos, como personas que somos honestas, y trabajadoras, y eso, ningún partido lo puede quitar, así quieran hacer, todas las, las artimañas que quieran hacer, que quieran, supuestamente, tumbar unas páginas, que quieran, no, ya lo hicieron, pero no nos quitaron, este, la voz, no nos han quitado la voz, amable auditorio, yo aquí, en la presencia de mis compañeros, de medios, a los cuales, valoro muchísimo, porque conozco, la calidad, de persona, y de trabajo, que cada uno de ellos tiene, y puedo, asegurarles a ustedes, que ni son chayoteros, ni su voz es contraria, y menos extorsionadores, y menos extorsionadores, yo me hago, ya tiene, y menos extorsionadores, digo, ¿alguien puede contradecir, lo que Maribel está señalando? en todos sus derechos, en todos sus derechos, no, a ver, todos los que estamos aquí, realizamos un trabajo, no se les va a dar gratis, no se les va a dar gratis, de entrada, ellos tampoco, ellos, ellos si quieren, pasen charola, a todos sus equipos, de partir, ahorita que andan en campaña, para la campaña, y si quieren que los medios de comunicación, les trabajen gratis, el gobierno les da un dinero, un santo dinero, para sus campañas, eso, y todos estos temas, estamos haciendo muchísimo, pero hay que poner, cómo está la situación, un político, confía en su proyecto, y llama a los medios de comunicación, y les dice, ¿sabes qué? yo quiero trabajar contigo, difúrdenme mis acciones, o mis proyectos, que estoy encabezando, el otro, se quiere meter el dinero a la bolsa, se quiere chingar lo más que pueda, y como no se le trabaja, el medio de comunicación, no le trabaja, somos medios, que no somos honestos, y que no somos esto, y que somos imparciales, no es imparcial, es respetar el trabajo, también de los medios de comunicación, no es que seamos parciales, exactamente, es que nosotros, vivimos de esto, nosotros, no vendemos nuestra voz, no vendemos conciencia, porque nuestra conciencia, creo que está, bien definida, mediante una, de ortología periodística, que a cada uno de nosotros, nos amala, y lo hablo, de verdad, por cada uno de nosotros, que somos, viendo ortológicos periodísticamente, entonces, bueno, no vamos a permitir, que ningún político, que trae una corda, de este tamaño, venga y nos diga, lo que es él, que son imparciales, cuando son imparciales, nos hablan de honestidad, nos hablan de honestidad, por favor, en el comunicado, que estaba leyendo ahorita, mi compañero Manuel, a quien admiro de verdad, decía, fíjense, son tantos los archivos, que uno trae, ya lo paseo, un poquito a ver, les voy a leer, un pedacito de momento, ya ni lo traigo otra vez, alguien lo trae, por ahí el hermano, aquí está, dice, este ha sido un proyecto, que nos ha costado, y es por ello, que no estamos dispuestos, a perder la credibilidad, y confianza, que a curso, nos hemos estado ganando, este es un proyecto, de puertas abiertas, claro que sí, un proyecto de puertas abiertas, y de calles oscuras, afortunadamente, yo en el mes, que no pasó, hay luz, pero ocupar su base, que no, o sea, esa es una responsabilidad, imagínate, que tú como administración, no estés resguardando, ni los servicios más básicos, que ocupan, este, un municipio, y lo peor, es que no, tenían por qué pagarlos, porque para eso, hay un presupuesto anual, ¿de cuánto estamos hablando, en este caso, en la bolita? Un mil y algo, hace millones, y dónde quedó la bolita, en medios de comunicación, no fue porque, a suroeste, Guanajuato, se le quedó de ver, ochenta mil pesos, también a ver, porque en tu proceso de honestidad, no pagas lo que debes, a los medios de comunicación, en vez de estar desestirando, entonces, ese tipo de personajes, quieren a Abasolo, ustedes creen que con ese tipo de personajes, Abasolo va a salir adelante, por eso el pueblo está como está, ahorita yo pasé por las calles, y qué jodidas están las calles, también hoy unas, ¿dónde está el avance, dónde está el crecimiento de este pueblo, no les da vergüenza? Y hablan del desarrollo y todo, los desarrollos de sus bolsas, a los medios de comunicación, trabajan con quien quiera trabajar con ellos, no vamos a ir a buscar a una persona, que todavía quedó a deber, campañas pasadas, y todavía quiere que le trabaje, y todavía no tiene vergüenza. No, mira, en este caso, voy a comentarlo, se nos requirió, por parte de la hija del señor Abel, que le interesaba trabajar con usted, claro que sí, nosotros somos un medio, que estamos dispuestos, no vendemos, vendemos, vendemos felicidad, no vendemos conciencia, y para nosotros, pues claro, ¿verdad? Cualquiera, es nuestro deber informarle a la ciudadanía, y ponerle al frente a todos y cada uno de los candidatos, para que la ciudadanía tome su mejor elección, pero en este caso, la que le han casi casi regalado, iba yo a andar, mira, para acabárselas pronto, se le iba a cobrar lo que nos salió debiendo de la manifestación, era regalado, era regalado, y no lo quiso. Yo quiero platicar justamente, en la anterior contienda, donde sí fue presidente, yo iba igual que a todos, a ofrecer mis servicios, con una propuesta, y él me dijo así, Manuel, no me hagas de cobrar, me voy a ser presidente, y yo le dije, lo más que puedo hacer, es piártelo, sale, que gane el señor, que llego a cobrarle, y que me dice, yo aquí, no te debo, nada, desde ahí, me dijo, ¿y cómo no soy su bailar? Una lana, una lana, o sea, ahí está, a ver, sociedad, avanzolense, ¿verdad? No, 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 avanzolense, si a mis compañeros, medios de comunicación, les quedó a deber dinero, imagínense, qué calidad moral tiene, y qué honestidad tiene esta persona, para querer ser nuevamente, presidente de Péngamo, de Gavazolo, de Gavazolo, es que también, ella no va haciendo, bueno, pero, ¿qué les parece, si mejor ya dejamos, a este político, de alta alcurnia, y nos pasamos, a un panorama, más abierto, y abordamos a todos, y cada uno de los candidatos, que están aquí, ahorita, convenciendo a Bavazolo, si, no, antes de, aclarar un poquito, de la sabantina, que estaba diciendo, que anda robando a gente, no es de Bavazolo, es de Péngamo, pero mencionan mucho, el tema de, que es uro periodistas, pero, para aclarar, pues, también salió de bien, hay gente, como dicen, hay gente, que en tu sin pelusa, entonces, estamos separando, un tema del otro, para que nos vean, miren, lo que si es bien cierto, no recuerdan, a Alfredo Peniche, hace unos días, si era, a Alfredo Peniche, ¿verdad? Adame, Adame, Alfredo Adame, en donde, sale el audio, en donde dice, pues, les van a dar, tanto de un monto, para la campaña, dejan tanto, y se, 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 llegan lo otro, no, eso es lo que sucede, así son los negocios, les llega un recurso, para campaña, pero, fíjense como son malvados, todavía, después de que agarran, ese recurso, se joden una parte, y a los medios, todavía no les pagan, así que, no, y aparte, yo, la que me dicen, que estoy metiendo mucho, de Péngamo, pregúntenle, como allá si dio recurso, cuando quería ser candidato, a diputado, o que era, allá si Péngamo, andaba dando, lo que no digo, aquí en Abasolo, hasta en mi rancho, fue, este, la gente dormió, muy calientita, con las políticas, ah, pues es cierto, también le falló, a la ciudadanía, a Abasolo, en ese caso, ese, pues fue, después, incluso a Abasolo, pero fue candidato, que era, deputado local, o que era, era local, no, a la federal, a la federal, entonces, pues oye, no, no, que fue, nomás, el curto tapabocas, la, la realidad de las cosas, es que, pagó el terreno, para el abrigo, del que era, eran días, su titiritero, no hay que dejarlo, de contar, pero el político, licenciado, deben entender, ellos como candidatos, que el medio, no los va a llevar, a regar, en las elecciones, nosotros, somos nada más, una parte, de la ciudadanía, las que van a, sustituir sus propuestas, pero, que le lleven propuestas, verdaderas, no jaladas, licenciado, a ver, porque, llegan diciendo, que van a traer, el desarrollo, o si, bueno, sigue siendo lindo, desde que yo llegué, licenciado, aquí no hay, unas salas de cines, no hay una buena plaza, como sin él, es en Irapuato, o sea, eso es el desarrollo, licenciado, un buen bulevar, bonito, dígame, donde está el desarrollo, del que ellos pregonan, salen a campaña, diciendo, vamos a detonar, el parque Maravis, si el parque Maravis, ya está ahí, tráeme otras cosas, licenciado, el parque Maravis, le toca detonar, al gobierno del estado, al municipio, entonces, presenta proyectos, propuestas, que la ciudadanía, te crea, llegan otros, diciendo, como Jot Layardo, diciendo, que van a, quitar a toda esa gente, de la presidencia, porque se pagan, ocho millones mensuales, licenciado, que pregunte, cuántos dineros, se necesita, para correr esa gente, el municipio, no la tiene, y no todos, son palistas, ni son, o sea, es como, ellos piensan, que porque no coincides, con sus ideas, estás en contra de ellos, necesitan, no, se habla del chapulinazo, ellos son chapulines, igual, y hablamos de, no de todos, pero si el 80%, son candidatos chapulines, que su partido, no los consideró, y se tuvieron que ir a otros, y ahora ya, llegan y dicen, yo voy a ser, de mi pueblo, si ellos fueran honestos, licenciado, la verdad, la verdad, los que vayan, por las primeras regidorías, que renuncien a ellas, alguien dijo, o soy presidente, o no quiero nada, ellos no, ellos dicen, si no soy alcalde, soy regidor, o cosas así, no, licenciado, que credibilidad, le das al pueblo, para que voten por ti, o sea, quieres chupar, el mismo dinero, de donde están chupando, los demás, cuanto ganó un regidor, 30, 40 mil pesos, eso es lo que quieres, para eso estás jugando, para eso te metiste, una contienda, tú no vas por la candidatura, o tú no quieres ser presidente, tú quieres esos 30, 40 mil pesos, los que ganó un regidor, para llevártelo, porque ellos saben las posibilidades, que tiene cada candidato, hablamos de quien sea, porque nadie tiene ganado, una elección todavía, todos salen la misma contienda, todos tienen el mismo terreno, a lo mejor no tienen los mismos recursos, pero si tienen la misma oportunidad, de ganar, porque cada quien trae una propuesta, yo no apoyo ni al verde, no apoyo ni al azul, no apoyo de al rojo, ni apoyo a blanco, ni apoyo al gris, o sea, a mí me da lo mismo, el candidato que gane, yo simplemente publico, y difundo, quien requiere mi servicio, o sea, que no, ni me preocupo, si hace bien, si hace mal, es el pueblo, el que lo va a llevar al poder, y si cuando llega al poder, no me considera, pues ni modo, ni modo licenciado, pero ellos quieren ganar, golpeando al contrincante, y culpan al medio de comunicación, cuando son ellos, cuando son ellos, pero ahí está la inteligencia de los políticos, el político que sabe, cómo se mueve una situación así, busca al medio, y trata de indagar, cómo sucedieron las cosas, para saber del contexto del golpeteo, y el medio de comunicación, me comenta, no, pues es que esto surgió de inquietudes, que la gente está, pero, pero, así como él saca el candidato, un comunicado, dice medios de comunicación, o si el señor oyó, que un medio de comunicación lo criticó, que yo le puedo decir quién fue, y él lo sabe perfectamente, por eso lo sacó, pues que lo diga, que no generalice, porque no todos somos lo que él está señalando, por ejemplo, también hay políticos honestos, que no, que sí son honestos, y que sí son íntegros, y por eso uno siempre especifica, no todos, no la mayoría, pero aquí está hablando de los NED, de comunicación tradicional, está englobándolos a todos, y creo que no entramos dentro de esta categoría, con apenas, en cambio tú sí puedes entrar en otras categorías, lo que la misma ciudadanía se lo puede decir, ahí les va la charlita, la métota, el otro día, amigas, amigos, vine aquí a mi querida, y linda Abasoro, a hacer un trámite administrativo, a la mejor dirección de Catastro, de todo el estado de Guanajuato, la dirección de Catastro, de Abasoro, y cuando salgo, me llama la señora, que lee el tamales, que está allá afuera de Abasoro, ay, ya venga, y a la orden, mi jefa, dijo, ¿se acuerda de doña Lidia Ceballos Vida, de Santa Cruz? Y ya, ¿cómo no? Mi jefa, ¿qué creen que vino a decirme? Y yo no sé, dijo, pues que ya no iba a venir a comprar mi tamales, y si, porque ella todos los días viene a desalinar a su tamales, y me vino a decir, que ya no iba a comprar tamales, y dijo, que oiga, pues es que ya me voy a ir a vivir a la chincha, y ya no voy a poder venir, no, pues que se apura, doña Lidia, ya vendrán otros clientes, es en respuesta a lo que dice Lidia Ceballos, sin cantidad de dinero, pues ya vendrán otros clientes, ya vendrán otros, ¿saben cuál es nuestro mejor cliente? El que consume nuestro contenido, y son todos y cada uno de ustedes. Usted, usted amable auditorio. Bueno, tomando el tema de yo, hace yo algún par de años, cuando aún vivía, cuando descansé, fue en Negrete, yo conocí a un chavo, con muchas ganas de servir, de ser invitación, de ser relevante en el ámbito político, y me cayó bien, traía mucha perspectiva política, mucha conciencia social, a menos que solamente él estuviera repitiendo lo que leía en los libros, lo que leía en los libros. O lo que le escuchó, o lo que le escuchó a alguien, a Jóer. A dictó, a doctrinamiento. Sí, a doctrinamiento. Pero en ese momento dije, trae futuro. Hoy, en estas elecciones 2021, veo a un yo, completamente, impuente, alzado, soberbio, que llega y agarra las partas de otros candidatos, ya pondeadas en blanco, y dice, vengan, Chepacá, que chon mía. Y lo veo, pues sumamente alzado, soberbio. Y digo, ¿qué le pasó a aquel joven? A lo mejor se dolió muchísimo porque Morena no le dio la candidatura, y eso lo, lo destanqueó. Él iba a diputado. Él iba a diputado, pero de todas maneras, o sea, su partido no lo vio. No lo vio. Y eso lo destanqueó. ¿Y qué es lo que está enseñando ahorita? Una imagen que no es agradable. Que llevo al poder, porque llevo al poder, exacto. O que hay que llevar al poder. Pero, ¿qué pasó? De cara a la ciudadanía, se le mostró una incongruencia, porque él atacaba, que hay que decir, ¿qué pasó? En el caso de Jessica, ella estuvo trabajando mucho por la candidatura. A su partido, no abrile las puertas para esa posibilidad. Ella decía, buscaba un mejor panorama, y no está mal, así como yo. Él hizo lo mismo. Él hizo lo mismo, entonces, cuando critica, como dicen, lo primero que él estuvo señalando, ahora, como dicen, lo que en tu casa, en la calle no vas a ver, en tu casa los de tener. Los partidos son la misma gata revolcada, nada más, los escenarios y los personajes, le dan un poco de desmanidad, la dinámica, pero vos, ¿verdad? 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 ser letrado no te vuelve inteligente. El ser letrado no te vuelve inteligente. Con eso. Con eso. Pues, es lamentable esta parte, porque las personas que tienen mayor preparación, tienen un compromiso más fuerte todavía con la sociedad, porque tuvieron posibilidades que otras personas no han tenido, lamentablemente, y eso te da un nivel de conciencia que tienes que ser más responsable, respecto a actuar como persona, porque una persona ignorante por lo menos tiene la perspectiva de que desconoce las cosas, pero alguien que lo sepa y que de plano tenga un comportamiento que no es adecuado al conocimiento que tiene, pues, eso es más lamentable. Entonces, en el caso de este joven, pues, ahorita se ve una incongruencia en su actuar, en señalar algo que ya está haciendo. Y, pues, en la conciencia que él tenga, tiene que saber que todos sus actos también van a estar muy, muy, este, bajo el estampinio público. Entonces, lo que estamos diciendo, a ver, nada, hasta que nos vayan a tomar a mal como los de sus candidatos. Mira, yo creo que hay ciudadanos que, pues, que ven mal lo que estamos señalando, pero, porque cada quien nos trae su, su candidato predilecto, se meten a defender las redes, se meten a defender las críticas que hacemos. Tendrán o no la razón, ellos solamente lo saben. Pero, a veces es el engaño, no tienes que caer en el fanatismo de ir con una persona, porque, nos podrán decir que somos ratota, nos podrán decir que somos esto, que somos esto. A mí me conoce mucha gente, al menos en Abasolo y en Péjamo, y podrá decir alguien, señalarme, si alguien le pide un beso. No sé por qué nos digan tantotas, no sé por qué nos digan que estamos tragando, aquí tragando. Creo que no les pedimos a nadie, creo que no les pedimos a nadie, para venir a tomar un convivio, con los compañeros, creo que nadie nos está, no estamos a favor de ningún candidato, les aclaramos, y ningún candidato nos pagó para venir a hablar bien de él. le hacemos la aclaración, para que no piensen, que por qué estamos hablando de unos, sino de otros. ¿Y por qué estamos traiendo? Todos, todos traen propuestas, que la propia ciudadanía, será la que tiene que evaluar, y no nosotros. Ellos sabrán, escoger al mejor, respecto al mejor candidato, para llevarlo, a que ocupe la silla presidencial, el 6 de junio, no somos nosotros. Y estamos esperanzados, porque le hablamos más del señor, a ver, nos contrate mañana, a favor, nos contrate esperanzados, porque no pagan, y porque, hacemos señalamientos de hope, mañana me tenga que contradecir, y decir que no es cierto, que el señor es lo mejor, tampoco lo voy a hacer. Entonces, la ciudadanía podrá decir, de nosotros también lo que quiera, a quien, voy a esperar lo que quiera, pero, de ratotos a ratotos, hay mucha comparación de ratos ahí, o sea, hay que ser realistas, hay que ser realistas, ¿verdad? Yo trabajo en un medio de comunicación, si yo voy a ratos, pues ya lo voy a quitar, ¿verdad? Aquí, pues si yo hubiera extorsionado a alguien, con más razón, no estaría yo aquí. No, la verdad, dejo. ¿verdad? Yo les aclaro, y sí quiero señalar, que la administración del mismo señor Abel, yo siendo reportero, o con otro compañero, que estuvo aquí, y que no me dejara mentir, y pidió nuestra renuncia, a la dirección de nosotros, ¿por qué? No sé, al final no sé si fue contra mí, contra él, pero pidió la renuncia, a los reporteros del sur, no sé qué le hicimos al señor, no estuvimos de acuerdo, no sé, pero que yo recuerde, por esto el senador, no me quería quitar, porque yo nunca recibí un peso del señor, es más, ni un refresco, eso sí, yo lo digo, ni un refresco. Yo sí sé, porque fueron unas cosas que me quitaron, que no le agradaron a usted. Muy sencillito. Muy sencillito. Entonces, yo siento que si algo está mal, y tienes una denuncia ciudadana, licenciado, pues también tienes la obligación de atenderlo y solucionarla, no todo es lo que el gobierno señale. Pero es que se rocen con cualquier palabra. Entonces, no entiendo por qué se prendan, y ya es difícil, a veces, como que no era contra mí, pero, oye, estaba el reportero, pero ya me ha pedido mi cabeza. Toquemos ese punto en el que está hablando don Héctor, y don Héctor, en donde dicen, es que una cosa es la publicidad, que es, ¿qué coñera? Ah, un servicio en el que yo te publico, que acabas de pavimentar, a que me calle, sí, y otra cosa, es vender nuestra conciencia, como lo dice Sorocito, nunca vamos a vender nuestra conciencia. O sea, a mí la ciudadanía me está reforzando, que en tal comunidad no hay agua, o que está una carretera que acaban de inaugurar, completamente jodida, lo vamos a publicar. Y a denunciar. Y a denunciar, y no es que sea en contra de la administración, sino que es nuestro derecho, y obligación, hacerlo de manifiesto. ¿Y de qué les sirve a ustedes? Pues para que recapaciten, y tomen cartas en el asunto. No es golpeteo. Ahora, aquí estamos hablando de medios de comunicación, que somos personas que, que la gente nos pide el favor de su atención. Pero, ¿qué pasaría? Tú es un ciudadano común, si sabiendo que nosotros, si sabiendo que nosotros, podemos decir, a una audiencia amplia, ¿qué no pagó? ¿Qué pide la cabeza de las personas que trabajan? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tanta que deja sin luz al municipio. Si podemos decir eso, y así nos va con este personaje, ¿qué puede esperar a Valsolexe? Si se queja de una situación en la que él necesita que es un municipio y sus representantes actúen en resolver su problemática, pues están jodidos. Jodidos. Totalmente. A ver, en este caso, yo les comentaba a Manuel, de hecho, en donde dice, ser letrado no eres inteligente. No te vuelve inteligente. No eres inteligente. Pero si es inteligente, muchacho, va a saber tomar la crítica como algo constructivo. Y el ego que trae acá, mira, y a lo mejor eso, el que sea una persona, ¿cómo se le puede decir? Noble, que sea buen ciudadano en el aspecto, en el que sea un hijo, humilde, a lo mejor eso sí le puede ayudar a elevar una candidatura. ¿Cómo se le puede decir? Sí, porque también hay que reconocer, que hay candidatos que no están llevando una campaña de ataques contra nadie. Ellos están difundiendo lo que quieren que la ciudadanía se entere y es respetable. Y así ya lo desean. También es respetable si tú quieres atacarlo, ¿verdad? Ya se abra el otro si meten las manos o no. Pero no nos culpes a los medios. Ahora, ¿quién les dijo que se meten? Ya ya los tenían que ser los dos. Ya ya. Pero a ver, si no quieren ser políticos y no quieren estar con el escrutinio público, pues no se metan a esto. Si son caritos de que de todo se sienten. Pero sí quieren agarrar el dinero y las bolsotas llenárselas de dinero, pero no quieren que les digan nada. Sí quieren estar cobrando un sueldo cuando ya estén en una administración, pero no quieren que la gente les haga reclamos. Nosotros principalmente lo que expresamos en ese reclamo sudoradorano también. Nosotros creemos que nosotros queremos estar hablando hasta ustedes. O sea, no hablamos de las problemáticas, de lo que es interés público. Generamos perspectiva política para que todos y cada uno de los ciudadanos estén dándose cuenta de qué es lo que pasa y qué trae cada perfil. En este caso, con Chío, ¿cómo la ven, Manuel? Yo a Chío la veo muy activa en realidad. Quizá como una mayoría de los candidatos a lo mejor hay gente que no le aporta, a lo mejor hay gente que nada más le dice lo que quiere escuchar y yo creo que si se tocar un poco más en detalles al interior quizá despeguen todavía más. ¿Tú cómo la ves sobre situación? Yo la veo como la visita así de la que está incluso ya antes ella era la que dirigía el municipio cantidad de veces yo la vi que ella era la que yo para la visita y continúa continuidad. Bueno, Manuelito considera que si se reestructura al interior de su entorno político puede despegar solecito tiene la perspectiva de Chío en que bueno es la continuidad de una administración completamente gris opaca totalmente separada divorciada de la ciudadanía y ahora mismo ahí se nota entre estas personas que para que el señor les diera una producción de un lado público de hoy para los sectores de felicidad de niños de comunidades y todas las atendidas la gente que venía de alguna comunidad a pedirle apoyo que era su obligación gastaba el camión gastaba el tiempo y el señor no lo perdón con Héctor no yo no de Chío realmente pues no no he seguido su campaña desconozco las propuestas creo que la mayoría que fuimos su arranque de campaña no se hicieron la invitación fuimos varios medios inclusive no se hicieron la invitación hay que reconocer porque hay otros medios digo hay otros candidatos que ni siquiera saben que sí no no pero no si son invitación se presentaron propuestas que esperemos que sean viables que la ciudadanía vuelva a repetir la ciudadanía es la que la está considerando todos los medios pero 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 creo que eso lo mismo o sea hay que presentar propuestas que se puedan cumplir propuestas que pues que convenzan al electorado porque hay que recordar que estas elecciones son intermedias y aquí haciendo cuentas un candidato gana con 16 mil votos yo creo que en estas van a rebasar 10 mil porque acuérdense que estamos en pandemia y no toda la gente va a salir a votar que va a jugar un papel muy importante las las estructuras de cada partido toda la gente que está atrás moviendo a la gente puede haber comprado votos regalando vales despensas ahorita aprovechenla usted como pueblo aproveche todo lo que le den si les lleva al mundo rejo agárrenlo y bote por el que no le dio el borrero si te consideras porque lamentablemente así es estas elecciones eso no es de ahora eso ha sido cada tres años les llevan y hoy les van a arreglar su camino cuando usted anda uno a veinte años peleando el camino y va a llegar ese señor y se lo va a arreglar otro le va a llevar a una despensa otro le va a ofrecer un vale de quinientos o de mil no sé de cuánto estaba andando por ahí creo que un candidato de PECA lo dijo que estaba andando vales de a mil Pedro Chávez creo que sacó también que estaban comprando votos a mil o yo en mi casa tengo ocho personas hay la que quiera pues son ocho mil les aclaro digo si es ya mil si dan mejor pero en Irapuato en Irapuato también yo soy en Irapuato pero si dan lana conmigo 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 no porque interese su dinero porque usted está comprando votos quien sea y si dan despesas pues somos ocho igual pero no se trata de comprar votos no se trata de comprar conciencias porque cuando usted compra conciencias de la gente y la gente se vende no tenemos la cara para ir a exigir el día de mañana entonces a todos en general no lo agarren no pidan no acepten nada que los comprometa con cualquier candidato porque todos van recorriendo las mismas comunidades y hoy va el del verde y me dice la comunidad se hagan favorecerme todos sus votos se sumaron a mi proyecto mañana va el otro y dice lo mismo pasaron diez candidatos por esa comunidad y con los diez va la gente pues si la comunidad tenía doscientas gentes y esas doscientas gentes nada más eran sesenta adultos que podían votar o sea pues de qué estamos hablando esos sesenta votos se van a repartir en ocho candidatos si salen las sesenta gentes a votar que no van a salir porque como decía Maribel hay comunidades donde el candidato anda solo y mañana sale que tenía un afrontenamiento de gente pues no sé si le pongan monos ahí o no sé pero yo pienso que hay propuestas que son irreales que no se van a cumplir no ofrezcan que les van a poner servicios básicos porque esa es una obligación del que llegue no ofrezcan que les van a arreglar las comis que ya son muy viejas pues a ver ahorita no te esperes hasta mañana que seas alcalde para arreglar las tramitas lo de ahorita si realmente quisiste ayudar a tu pueblo de los ocho o diez candidatos que hay en a la solo yo les pregunto en esta pandemia que hicieron por el pueblo toda esa gente que requirió apoyos cuánta gente fueron a ver a sus casas a cuántas le tenieron la mano cuando son alcaldes les dicen que les van a ayudar que les dan recursos que les ayudan para medicinas que les ayudan con despensa yo les pregunto cuánto salió de la bolsa de ese personaje o sea dinero público lo van a dar porque ahí lo tienen pero no es dinero de su bolsa igual el actual candidato no sale de su bolsa ese dinero entonces no vendan la conciencia el medio de comunicación es nada más les dije al principio es un puntito nosotros somos una parte nada más el que nos va a convencer son ellos no somos nosotros si yo le echo flores a un alcalde a un candidato perdón no es por mí que va a llegar va a llegar por lo que él habló ante usted y le ofreció y lo convenció de su proyecto para que se sumara yo no más difundo entonces usted recibanos a todos apláudales y súmese al que mejor le parezca a usted para llevarlo a la presidencia los medios no incluimos nada más comunicamos que van a quedar que van a quedar que van a quedar ¿nombres? 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 ¿alguno? 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 bueno también a esos partidos nuevos que tratan de tener una participación en el municipio también es es bueno porque también son voces importantes también son abastroblenses y al final del día están aumentando la democracia aquí en el municipio de que mejor las condiciones libres yo creo que también busca mejor para nosotros pero pues se tiene que dar esta 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 confrontación de ideas porque ya tenemos que también sacar muchas cosas viejas que están ocurriendo que a Basolo no les duele estar tan jodido de que las calles están de llorar de que ay pero si te van a ir a decir pues quiero decir a Feinham si pues van a decir a sus tacuaches de Feinham pero apenas estamos llegando a Basolo allá también aventamos cacayacas y no nos quedamos callados pero allá por lo menos ha habido cambio si o no de tener una policía que los sea madrazos ya 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 se detienen un poquito ya se detienen de también de de muchos señalamientos públicos respecto a los servicios al trato ciudadano y todo ha cambiado el doctor tomó muchas cosas ahorita yo escuchaba don Héctor en donde dices que los medios de comunicación no influimos yo no estoy completamente de acuerdo con esta con esta perspectiva de don Héctor yo considero por ejemplo ahorita lo decía Luis en Feinham estamos y que el reporte que ahora en esta comunidad en esta calle que el costo ya se cayó y que la basura y que ya hubo esto y que ya hubo lo otro y que eso crea o no si fluye porque la administración va y lo atiende en todos los medios de comunicación en la medida en que la sociedad están avanzando también por eso de qué manera para influir este programa este análisis político que nosotros estamos realizando va a mermar ¿sabe por qué? porque la ciudadanía abre los ojos y dice acá hay otra vez lo mismo ellos me están hablando y nosotros les estamos hablando con los pelos de la burra en la mano y lo comento así porque ahorita en un comentario dicen no inventan términos tan remoscados ok con los pelos de la burra en la mano hay pruebas de administración por ejemplo a vengan no mentimos entonces eso hace que la ciudadanía tenga más perspectiva perdón los muros falsos los perfiles falsos nosotros no los manejamos lo decimos de frente detrás de cámaras con una imagen y una identidad que llevamos años años escúchalo bien de trabajo ¿cuántos años Manuel? 18 18 años mil mil años 10 años 40 40 40 años más de 10 entonces no y aparte no tenemos que ser unas lumbreras de conocimiento simplemente ver la realidad como ciudadanos vean su bolsillo cómo está el bolsillo vean su calle cómo está la calle cómo están los servicios que les presta el gobierno cuál es la realidad de oportunidades que tienen los jóvenes aquí en Navasoro cuál es la expectativa de desarrollo que se tiene como pueblo a través de inversión también en Facebook no hay ninguna tracción de inversión pero pues también recuerden que cuando fue recién iniciado lo de la pandemia y que fuimos en Pénjamo noticia a nivel nacional por el movimiento de personas que había y le dijeron en Pénjamo no se sientan no acatan las medidas preventivas saben ustedes en qué influyó ese movimiento en que la mayoría de los penjamenses son obreros se mueven hacia otros municipios a trabajar hay muchos invernaderos en donde la gran mayoría de los jóvenes madres solteras adultos mayores trabajan entonces no es que anduviéramos para arriba y para abajo de ahí había que salir a trabajar porque si un invernadero se para imagínense ustedes ahora vamos a también comentarles el contexto político de lo que pasa en Pénjamo que es un contexto de lo que pasa en todo el estado y en el país los partidos políticos en esencia no están para para ver el beneficio de la ciudadanía sino del interés propio partido y mientras la gente no entienda que una persona no nos va a cambiar la vida tenemos que cambiar a todos como ciudadanos en conjunto los políticos están pensando en qué caro se van a comprar en qué terrenito ya están viéndole echándole un ojo por ejemplo aquí a basura y pega me les voy a decir hay un partido que su dirigente le valió madre el partido ese nada más quiere poner dos que tres chancos para que le hagan algo y mantener el partido y seguir reduciendo el dinero que obtienen de ¿cómo se llama? de las prerrogativas está tan así que está más enfocada ahorita creo que en su candidatura para Navarra y León el presidente de su partido y acá pone gente que venga a decirles mentiras a Basolo y a Péngamo ¿para qué? para seguir subsistiendo del dinero que agarran pero no se fundan ni a Basolo ni a Péngamo pero mira don Héctor a ver ahí les va ¿no se les hace demasiado raro que varios candidatos se han salido de las contiendas o que se han enfermado? ¿qué pasó? ¿todos los partidos se hicieron sus amadres sus tejes y manejes y a la ciudadanía la dejaron bailando? había candidatos muy buenos que ni siquiera les iba a costar la campaña a los políticos ellos iban a pagar con su dinero la campaña y los tumbaron porque sí realmente había que eran una amenaza para los intereses de ellos pero sí eran beneficios para los ciudadanos entonces si no despertamos a ver cuáles son los mejores perfiles pero que también estén viendo los intereses de los amados pero si hay mejores perfiles si los existen Manuel papá pues también está el accidente pero entre los peores los mejores ¿y qué tal si nos pasa que dentro de lo mejorcito nos vamos con lo mejorcito o viceversa y sucede lo que está sucediendo a nivel nacional que el desencanto es enorme pero ahí está también el ciudadano exigir que cambien las cosas desde el día uno ¿por qué? porque nosotros nosotros estamos levantando la voz por todas las injusticias que vemos toda la pobreza todas las cosas tan tristes que no es para que estemos así Abasoro no es un pueblo que era para que estén en esta como dirá no haya tanta pobreza no estamos para ay cuídense no voy a llegar ahorita y están comiendo guacamole bueno amable auditorio pues nuestra recomendación de cada uno de nosotros ya para dar por concluida este análisis por recomendación a la ciudadanía bueno pues preguntas y casos muy cercanas que tenemos ya con las instituciones pues que ejerzan su derecho ciudadano por lo que deberían ser el derecho ¿don Héctor? igual como lo dije al principio y en medio que que se concienticen por quien van a votar que salgan a votar que no nos quedemos en la casa porque si queremos un cambio pues hay que votar por la mejor persona ¿no? al final de cuentas si nos equivocamos tenemos tres años para volver a rectificar pero al final de cuentas hay que salir a votar pues que aquí un llamado a a a a a a a que despierte y que de verdad tomen la conciencia y en serio por quien van a elegir este a quien le van a dar la confianza porque si no eligen bien este van a elegir personajes que ni los van a tomar en cuenta ni los van a recibir en la presidencia sus necesidades no van a ser atendidas y van a vivir tres años otra vez en una situación crítica que principalmente les perjudica a las nuevas generaciones y a las personas que van a tener o que ya tienen entonces es muy importante tomar muy a conciencia por quien se decide votar ¿por qué? básicamente casi como Néstor y como el chino este piensen y analicen por quien quien trae alguna de las mejores propuestas ¿verdad? pero más que una buena propuesta porque casi todos los tienen son buenas y a la persona la persona avasol no es muy grande o para decir no los conozco casi todos los que son los ahorita los candidatos son perfectamente conocidos por la ciudadanía avasolense entonces no es muy difícil tomar una decisión piensen analicen y decidan el primero de junio gracias y desde luego amigas amigos pues dejamos a su consideración que ustedes califiquen que ustedes se la den y pues nos regalen nos regalen la calificación que ustedes consideren que ameritamos los seis que estamos aquí en esta ocasión participando en este pues vamos a llamarle así mini exposición de una panorámica general y de una crónica de una infamia de una infamia palpable en contra de los medios de comunicación y cueste pedirles califiquen y que desde luego amigas amigos tomen en cuenta que nosotros como medios de comunicación somos de ustedes de nuestro auditorio de nuestro público no de ningún político candidato o gobernante ellos están ahorita mañana se van nosotros perduramos estamos ahora así como en México en México aquel de México a través de los siglos quisiéramos vivir muchos siglos pero pues por lo menos México a través de los años y así estamos nosotros aquí estamos no nos vamos y siempre con la cara que tengan buena cara yo mi recomendación no me olviden yo también tengo una recomendación para nuestro nuevo auditorio permítanos acompañarnos de verdad que si en que manera nos deben de permitir acompañarnos o más bien si usted lo desea en esa exigencia para con los gobiernos en esa exigencia para con todos y cada uno de los actores políticos que nos bajan el sol la luna y las estrellas en esa exigencia de verdad que si permítanos que nos acompañemos a exigir a los gobiernos que vean con ustedes que vean por el bienestar de la sociedad sigan a revista si que a los gobiernos Suroeste de Guanajuato Ojalá que haya abundancia Para que todo abajo lo coman Puede ser alguno de los perfiles falsos De don Abel